Amigos y amigas, nos hemos desplazado acá al Estadio Tito Navarrete y quiero dialogar con Doña Inés Huachapá. Atención amigos, estamos con Inés Huachapá, mamá de Felipe, el niñito de unos cuatro años aproximadamente que falleció en el incendio de la calle 24 de Mayo. Y queremos ser testigos de las primeras ayudas. En primer lugar, a ustedes le han dado acogida aquí, gracias a la gestión. ¿Cómo se consiguió estar aquí en estas habitaciones del estadio? Bueno, yo primeramente doy gracias a Dios por las colaboraciones que me hacen. Yo no me lo esperaba. Yo no sé quién fue, pero yo solo le agradezco al municipio que me ha dado este lugar hasta el momento. No sé quién son las autoridades porque yo no soy tanto de eso. Correcto. Esto está bajo la administración del municipio, efectivamente. Y, pues bueno, ¿cuántos miembros de la familia se han mudado acá? Son dos familias. Yo vivo con mi esposo y con mis hijos. Y hay otra familia que vive, mi hermana también, con mi papi vive y con sus hijos. Ella vive aparte, ella vivía en el segundo piso. Ella también fue afectada por el incendio. Vienen las primeras ayudas, ya ayudas materiales a más de esto que el municipio ha tomado la iniciativa. Vemos que vienen ayudas como colchones, edredones, un cilindro de gas. Vemos también sillitas plásticas, dos cilindros totalmente nuevos. ¡Ah, miren! Miren, cocineta, una cocineta. ¿Es para dos familias? Dos familias. Para dos familias. ¡Qué maravilloso! Ya vamos a ver cómo se concreta la ayuda. ¿Cuál es su nombre, por favor? Fran Remacho. Veo que ustedes se han condolido de la situación de la familia Huachapá. Así es, creo que realmente muchas familias que se esfuerzan al diario, de un momento para el otro, han caído en desgracia. Y creo que nosotros como seres humanos nos debemos solidarizar porque la vida no es eterna y nada está comprado. Es así que nosotros como equipo nos hemos reunido para, de alguna manera, aportar, ayudarles. Sé que esto no compensa en nada, una pérdida tan irreparable, pero estoy seguro de que de alguna forma, este granito de arena que construimos hoy les va a servir. Usted habla, dice, el equipo. Son varias personas. ¿Cuántas? Así es, estamos hablando alrededor de 10 personas. ¿Pertenecen a alguna organización? Así es, pertenecemos a París Inmobiliario. Somos realmente una familia, siempre estamos unidos. Y creo que hoy es el mejor momento para demostrar eso. Y lo estamos haciendo con mucho respeto y sobre todo solidarizándonos de este momento tan duro. Con mucho amor cristiano y humano. Bueno, qué bueno. Felicitaciones a París Inmobiliario. No sé si cuantificamos qué nomás han traído y yo no alcanzo a dimensionar todo. Sí hemos traído, esperemos que les sirvan de mucho. Yo estoy muy seguro. Hemos traído unas cocinetas, unos cilindros de gas, unos colchones, unas sillas, unas mesas. Creo que de alguna manera esto podrá ayudar en su vida. Se va a proceder a hacer la entrega. ¿Cómo se siente? ¿Quiere decirles algo a París Inmobiliario? Mientras reciben, por favor. Ahí está don Félix también recibiendo el resto de la familia. ¿Qué quiere decirles? Bueno, yo les agradezco al grupo de estos que están ayudándome. Yo primeramente les bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga de lo que ellos están sembrando. Yo sé que Dios les va a multiplicar al ciento por uno. Dice su palabra que lo que uno se siembra se coseche. Yo les agradezco mucho, como acabo de decir el mismo, este dolor no se puede reparar con las cosas materiales. Pero sí son importantes porque tengo de más niños con que a quién debo ayudarlos. Somos testigos ya de la entrega oficial de todas las cositas. Un lindo grupo, un colectivo humano impresionante. Que da la pauta, amigos, para que las demás personas, los demás ciudadanos, hagamos algo parecido. Es hora de traer alimentos, tanto perecibles como no perecibles. Tal vez una pequeña refrigeradora, tal vez una camita. Yo no sé, lo que bien tengan. Ustedes, ah, para... Ha venido hasta alimento para el perrito. Qué bueno, qué fantástico es lo que estamos viendo ahí. Y entonces, si bien hace pocas horas la desgracia visitó la casa de ellos, pero también se está viviendo momentos impresionantes con la solidaridad. Mientras se sigue entregando todo lo que han traído, veo que usted tiene una libreta de ahorros para pedir que ahí hagan el depósito de dinero personas que de pronto estén en otros cantones de la provincia. Bueno, sí, me gustaría, sí, algunos decían colaborarme. ¿Cuál es el número? El número de mi cuenta es 21-85, 25-3. El que desea colaborar lo puede hacer, porque si necesito para comprar la leche, la fórmula para mi bebé, porque él toma teta. Y ahorita no tengo fondo, ni un solo centavo. ¿Es de qué cooperativa? Del jardín Azuay. Correcto. Entonces, sigamos el buen ejemplo que nos ha dado la pauta acá de inmobiliario, paraíso inmobiliario. Entonces, hagamos algo parecido con lo que nos nazca en el corazón. Gracias, doña Inés. Tras la desgracia, vemos que hay un Dios que no se olvida de nosotros y pone ese deseo, ese amor en el corazón del prójimo. Y estamos impresionados viendo esto. Y esperamos que la vida vuelva a sonreír para ustedes. Gracias, que Dios los bendiga por todo. Gracias, el perrito. Gracias por acordar. Gracias. Que Dios los bendiga, porque se acordaron hasta el perrito. Con cámaras de Darío Hualpa, desde el Estadio Tito Navarrete, para Exprésate Morona, Santiago, Miguel Alfonso Oparra. Con cámaras de Darío Hualpa. Gracias. Gracias.